Y para conquistar corazones, es tu grupo Estrella Azul Pensando en ser feliz, me enamoré Pensando que tú me quebras, te entregué mi amor Pero tú me olvidar, tú te burlaste de mí Juzgaste con mi amor, mi grata, mi mujer El amor, el amor, el amor te hace sufrir El amor, el amor, el amor te hace llorar El amor, el amor, el amor te hace sufrir El amor, el amor, el amor te hace llorar ¿Y tú lo dices? ¡Espá! 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 ¡Ayúdame! Pensando a ser feliz me enamoré Pensando que tú me quebras te entregue mi amor Pero en realidad tú te burlaste de mí Llegaste con mi amor, ingratamos bien El amor, el amor, el amor te hace sufrir El amor, el amor, el amor te hace llorar El amor, el amor, el amor te hace sufrir El amor, el amor, el amor te hace llorar ¿Por qué se ha ido así? ¿Por qué? Por el amor sufrir y llorar El amor, el amor, el amor que hace sufrir El amor, el amor, el amor que hace llorar El amor, el amor, el amor que hace sufrir El amor, el amor, el amor que hace llorar ¡Cuzo!